Tetóbromo, el apodo se justificaba plenamente por la cantidad de bañistas que tomaban el sol con los pechos al aire, sin preocuparse de nuestra pupila mirona, morbosa, reprimida. Hoy, ya en otro siglo, los líos con la capa de ozono y el temor al cáncer, mezclados con una dosis de neopacatería, han conseguido que el tetódromo, como nombre, carezca de vigencia. Con todo, le sigo siendo fiel a ese sitio. La escasez de muchachas que ahora dejan a la luz parte de sus atributos se armoniza con la mínima posibilidad de que yo pueda conquistarlas. Por más que todavía alguna por ahí salga del agua con una húmeda invitación, tengo el doble de la edad que tenía en los años gloriosos del tetódromo. La novela transita entre la ficción y la autobiografía. Ya en el primer capítulo, vemos a Reñasco. En Wikipedia descubro que Reñasco es el segundo apellido del autor y será el protagonista de una suerte de autoficción, como llamaba Sam Axelson, la mamá grande, que acogió con amor y vino y rosas a todos los poetas chilenos exiliados. Sus razones tendría, y vaya que las tenía. Infante Reñasco, personaje novelesco, a quien sus amadas amantes o amigas con ventaja llamaban Niliquín de Olindo o Primitivo, se ve envuelto contra su voluntad en un compromiso con la galerista Loreto Andújas, quien le ha pedido escribir el catálogo para una exposición en homenaje al pintor Santiago Jiménez. Reñasco, licenciado del Departamento de Ciencias de Arte de la Universidad de Estocolmo, cuya monografía de grado se titulaba Pintura Mural y Lucha Política, 1964-1973, intentaba dar a conocer entre los suegos el trabajo del maestro, pero, esta cita es más cortita, pero es que está por el libro en realidad, es pura tiempo que se llama. Entonces, ¿qué ven qué pasaba con el intento de dar a conocer a este gran maestro al que le están preparando un gran menaje? Estos suecos, lo dice él, lo digo yo, muchas veces trataban de persuadirme para que cambiara el tema. Si tanto me gustaba el muralismo, ¿por qué no elegir el de México, conocido por todo el mundo? No comprendían que yo anhelaba escribir sobre estos otros murales precisamente para que se los reconocieran. Les dije que varios artistas de renombre en mi país habían apoyado ese que hacer. Se los mencioné uno por uno, pero ellos, de esa lista de connotados plásticos, apenas ubicaban a Roberto Mata. Les mostré una reproducción donde el primer gol de Chile, el mural que mata, ayudado por la brigada Ramona Parra, pintó en la comuna obrera, La Granja, para celebrar el primer año de Allende en el gobierno y que después sería destruido por los milicos. Miraron con incredulidad la pésima fotografía de la más manoseada revistica del exilio. Algunos se atrevieron a opinar que se trataba de un artista poco latinoamericano. ¿Por qué poco latinoamericano, conchas de su madre? ¿Acaso porque no pinta viejas pulonas con un cantarito de greja de peñaflor en la cabeza? Me moría por preguntarles esas cosas, pero al adecentar las preguntas y al traducirlas al sueco, me salían unas frases sin gusto a nada, y me callaba. Así que es muy buena esta palabra. Bueno, al principio, pero este no es el principio. Pareciera que la novela que viaja entre la primera y la tercera persona comenzara en cualquier capítulo y hasta podría leerse desordenando esta baraja como propone Cortázar en Rayuela. Sin embargo, el verdadero principio que me interesa contar es cómo conocí al autor. Y para eso, le cedo la palabra a Omar Pérez Santiago de la pandilla de Malmo, exiliado también en Suecia. Pérez, quien a propósito de la muerte de Carlos Gavis, tan reciente como la publicación de la novela de Infante, escribió en homenaje al Grupo Taller de Estocolmo. Cito. Los Ángeles de ayer partimos camino al olvido. Carlos tenía 29 años cuando llegó a Estocolmo. Joven revolucionario de Concepción, estudió sociología, fue detenido por los militares y luego se exhibió a Estocolmo huyendo de la dictadura chilena junto a otros cientos de chilenos y argentinos perseguidos. En la hermosa Estocolmo aprendió todo lo que tenía que aprender. Aprendió a tomar café, a tomar mucho café como lo hacen la mayoría de los suecos. Nunca más no es café. Aprendió a sacarse los zapatos al ingresar a cualquier casa. Aprendió a decir su nombre al contestar el teléfono. Gavis. Aprendió a llegar a la hora. Pero sobre todo abrazó la poesía y nunca más la abandonó. Hasta ahora que la tiene en reserva. Que no la abandona, la poesía. Ella no la abandona, pero no la abandona. Con sus amigos Sergio Infante, Adrián Santini, Sergio Valilla y Edgardo Mardones, que ahora están desolados, fundaron el Grupo Taller, uno de los grupos poéticos valiosos de la historia moderna de la poesía chilena, aunque aún no se encuentre una antología del grupo. Estos chicos, dice Omar, eran muy creídos y muy serios en la poesía. No era fácil polarizar con ellos ni entre ellos. Se la tomaban muy en serio. Tan comprometidos que Sergio Infante y Adrián Santini se hicieron doctores en literatura en la Universidad de Estocolmo. La disputa de un solo beso en un solo poema podría significar que no se hablaran en semanas. Y yo creo que soñaban conquistar el mundo cuando en 1981 viajaban en tren desde Estocolmo, pasando por Malmo y cruzando Dinamarca hasta llegar a Rotterdam para participar en ese gran encuentro, el encuentro de Rotterdam del Instituto para un Nuevo Chile. Fue en el departamento de San Axelson, fue en la casa de la escritora sueca que supe que Carlos era el chico regalón de la dueña de casa. Lo mimaba y Carlos tradujo dos libros de la San al castellano. En 1989 se organizó un encuentro mundialmente famoso en Estocolmo. El evento Sergio dice en una parte cuando la Andújar le habla de el evento y él dice no, es una exposición. Entonces, ese juego que siempre y las aclaraciones que siempre está haciendo con el lenguaje a mí me interesaron mucho. El evento, la reconstrucción del tiempo, un mito en los círculos de poetas chilenos se inició con una recepción en el departamento de Sergio Infante y Aurora Azogar. Recuerdo que estaban allí poetas que venían de Chile como Menopra Anamilla, Diego Maqueira, Andrés Morales, Elicura Chihuayla y otros venidos de otros países como Gonzalo Millán, Tito Valenzuela, Juan Cameron y Walter Effler. Y se hicieron charlas en la Universidad de Estocolmo Cuando un Sergio Canud de Bon estaba vivo. Sé que Canud de Bon estaba vivo porque lo vi entrar en la sala apoyado en un bastón. Apoyado en un bastón pero vivo. Canud de Bon al Nobel. Esto es porque ustedes me contaban que cuando Canud de Bon rayaba las murallas en Suecia diciendo Canud de Bon al Nobel y él tenía unos muralistas personales. Es una historia muy increíble. Recuerdo muy bien el día del encuentro en el Monumental Auditorium del Moderna Museo de la calle Ayúdame Sexperl Colmen Chepel Holmen Chepel Holmen